Música Mira machote, tú tienes un problema conmigo Tú tienes un problema con tu padre, tienes un problema con tres hijos No, el problema lo tienes tú conmigo Yo he sido sometido a la brutalidad más absoluta durante toda mi infancia Eres una víctima, lo que pasa es que tú Por supuesto que lo soy Claro, y ahora que has convertido en verdugo Y entonces, el maltrato que le di... ¿En verdugo de quién? ¿En verdugo de quién? De tus propios hijos, Golfo Mira machote, tú tienes un problema conmigo Tú tienes un problema con tu padre, tienes un problema con tres hijos No, el problema lo tienes tú conmigo Yo he sido sometido a la brutalidad más absoluta durante toda mi infancia Eres una víctima, lo que pasa es que tú Por supuesto que lo soy Claro, y ahora que has convertido en verdugo Por supuesto que sí Y entonces, el maltrato que le di... ¿En verdugo de quién? ¿En verdugo de quién? De tus propios hijos, Golfo El maltrato... ¡No! 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 ¡No!